Hola, hoy vamos a hacer dos ejercicios de glúteos para fortalecer Objetivo levantar glúteos fortaleciendo la parte posterior de la pierna isquiotibial Comenzamos, coloca las dos rodillas siempre a la misma altura Eleva cadera del suelo intentando alinear la pierna con el cuerpo Cada vez que subas exhalas y al bajar inhala Son ocho repeticiones Cambiamos de ejercicio, comenzamos separando los pies y acercando, manteniendo la cadera arriba Hacer ocho repeticiones Al terminar, haz tres series más de los dos ejercicios Al menos tres días en semana para anotar resultados Terminando las tres series, relaja glúteos llevando las rodillas al pecho O estira con uno de mis vídeos de mi canal Suscríbete si te gustó o da me gusta